¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una receta que en lo particular a mí me encanta. No sólo porque es una receta muy fácil de hacer, que te demorará no más de 15 minutos, sino porque también es una delicia. Es nada más y nada menos que este fettuccine al estilo Alfredo, con un toquecito de jamón y champiñones que va a ser especial para cuando te lleguen invitados desprevenidos a tu casa y no sabes qué cocinarle, pues esta receta es increíble. Así que quédense viendo este video. Suscríbanse al canal justo debajito, hay un cuadrito rojo que dice suscribirse, dale click ahí y enseguida aparecerá una campanita que también picale para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo que serán los días martes. Así que sin más que decirle, vamos a empezar con esta receta que como les dije, es muy fácil y a todo mundo le va a encantar. Y también está descrita debajo de la lista de ingredientes en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí lo único que estoy haciendo es posado a hervir, le voy a agregar el fideo, miren como lo tengo, lo pongo en el centro. Y lo esparzo. Ahora como ven ya está empezando a bajar el fideo y con la ayuda de un tenedor vamos a revolver. Esta agua está hirviendo, solo le puse un poquito de aceite y le añadí sal para darle un poco más de sabor y vamos a esperar durante el tiempo que nos diga el paquete porque sabemos que cada fideo, cada empresa maneja un tiempo diferente entonces nos vamos a regir en base a eso y es simplemente revolverlo cada cierto tiempo para que el fideo no se nos pegue en la parte del fondo y ya estuvo. Así que vamos a pasar a lo mejor de esta receta que es nuestra salsa. Y mientras tenemos aquí nuestro fideo, vamos a empezar a hacer la salsa. Aquí tengo mantequilla, vamos a esperar que se arrita durante unos segundos, no queremos que se nos queme y a esto vamos a añadirle jamón que lo tengo cortado en cuadraditos, muy chiquitito. Ahí está. Lo único que queremos es que frite un ratito, no queremos que esté dorado ni nada, es para darle un saborcito especial al jamón. Vamos a mezclarlo y vamos a estar revolviendo constantemente para que el jamón no se queme en el fondo ya que es muy delicado. Y tampoco le hemos agregado bastante mantequilla porque esta salsa ya lleva crema, entonces todo tiene un poquito de grasa y no queremos que esté demasiado gracioso, por eso no le hemos agregado mucha mantequilla. Bueno, y aquí todavía no le he agregado ajo porque el ajo va a empezar a quemarse y va a tener un saborcito desagradable, por eso una vez que ya hubiésemos agregado el jamón, aquí le voy a agregar el ajo que lo tengo previamente picado, bien chiquitito. Y esto va a ayudar muchísimo al sabor, el ajo en esta receta es imprescindible. Vamos a mezclar. Ahí está. Y ya empieza a sentirse el saborcito delicioso del ajo. Ahora, una vez que esto ya esté un poco doradito, voy a agregarle, aquí tengo champiñones, estos los tengo de lata y ahorita les he separado el cubo de los champiñones y eso lo he reservado porque no lo necesitamos. La verdad que esto no necesitamos que el sabor del champiñón sea tan fuerte, solo necesitamos ese gustito rico que tiene y vamos a esperar un poquito a que se sufrían los champiñones para seguir con esta deliciosa receta. Ahora, una vez que ya esto está más doradito, voy a agregarle aquí, tengo hierbabuena. Esta hierbabuena le da un toque muy flarancioso, es demasiado rico. Esta versión es como una pasta express, es muy fácil de hacer y va a quedar buenísima. La verdad que es muy rica y como les digo, el toque que le va a aportar nuestra hierbabuena va a ser un sabor increíble. Ahora, aquí tengo la crema de leche de lata, no la líquida, no la conviene diluida, yo la quiero bien cremosita porque esta es una salsa espesa, yo queremos que esté bien espesa. Así que ahora, una vez que le agrega la crema de leche, ahí está, le voy a agregar aquí también un chorrito de leche para que se disuela mejor y quede más rica. No le agrego agua porque el agua le va a quitar el sabor de la crema, entonces por eso le he agregado leche. Y el espeso de la salsa depende mucho de ustedes, si la quieren más espesa o menos espesa. A mí me gusta que esta salsa esté bien espesa porque esa es una salsa especial alfredo. Y aquí cada uno le puede agregar diferentes toppings, pueden hacerlo con camarones, queda riquísimo, que es simplemente sofreír los camarones antes, reservarlos y cuando ya le hubiesen agregado la crema de leche, se le incorpora a los chiles. Y aquí le voy a agregar nuez moscada, estas recetas, si no es moscada, no es fettuccine alfredo porque este es el sabor especial que le va a dar a nuestra salsa. Así que le van a agregar, a mí me encanta que se siente el sabor bien fuerte de la nuez moscada, pero esto ya es opcional, depende de cada una de las personas que no les gusta, simplemente pueden retirarla, pero la receta ideal es con nuez moscada, así que tienen que ponerla. No es moscada molida, ojo, ¿no? Entonces vamos a esperar que esto empiece a servir para terminar con estas riquísimas recetas. Ahora, para finalizar esta receta, aquí le voy a agregar el queso muzarella, es la clave de esta riquísima receta. El queso muzarella, ahí está. ¿Por qué no le había agregado antes sal? Lo que pasa es que el queso muzarella ya es un poco salado, entonces una vez que se le agrega el queso muzarella y este empieza a derretirse, ahí recién vamos a probar qué tal está de sal porque no queremos que quede demasiado salado, cualquier comida que tenga mucha sal es feísima. Así que vamos a empezar a mezclar porque el queso muzarella al instante empieza a fundirse, entonces vamos a mezclar bien y esto le va a aportar un poco el espesor de nuestra salsa. Así de que no se preocupen si al comienzo la ven un poco líquida, el queso muzarella va a empezar a hacer su trabajo y por favor, yo les digo, no le tacañen el queso muzarella, es lo mejor agregarle harto, bastante queso muzarella porque esta receta va a quedar riquísima. Ahora, esto ya estuvo así de fácil, estuvo la receta, es muy rápida, es una receta ideal si no sacas apuros, si te llegan invitados que ni siquiera sabías que estaban viniendo, haces este fettuccini estilo Alfredo y van a quedar sorprendidísimos con la receta tan rica. Así que esto ya estuvo, simplemente lo apagamos y servimos. Bueno y espero que esta receta les hubiese encantado, es demasiado rica, tienen que hacerla, es muy fácil y nos va a sacar como les dije a todos de apuro. Bueno, esta salsa ustedes la pueden agregar a todo el fideo que hagan, pero a mí me gusta más agregarla cuando ya serví el plato del fideo, ahí la agrego encima para saber qué cantidad, porque a mí me encanta la salsa, entonces me gusta agregarle muchísimo. Así que espero que esta receta les hubiese encantado, no se olviden de suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales, pero conmigo será hasta un siguiente video. ¡Chao!